Hola, mi nombre es Eva Brizuela, soy la directora ejecutiva del Festival Cafés Venezuela. Yo soy Yoli Melroa, pertenezco al equipo de Andinos Bistro Café. Venimos desde Mérida y somos un equipo multidisciplinario donde somos cocineros, pasteleros, además de tener profesiones universitarias, todo, pero decidimos que el café es ese punto que nos une a todos. Para nosotros el café es hoy en día como que nuestro punto más fuerte. Hoy nos enfocamos en educar a la gente, porque el mundo de café se está abriendo en Venezuela, ustedes mejor que nadie lo saben, antes simplemente era un guayoyo, la gente no hablaba de perfiles, no hablaba de ratios y mucho menos de la trazabilidad del grano que estabas consumiendo. Café es parte de esa integración, donde estamos la parte teórica, la parte de la gente que lo hace como pasión, que de repente no tienen la misma teoría y todos aquellos que les gusta degustar una buena taza de café. El café, ayer alguien del mundo del café nos decía que define la propina. Cuando el café está en su temperatura, cuando el café no está quemado y está justo como la persona lo espera, es simplemente un momento de placer. Llegar a ese momento de placer tiene un estudio. El café es una herramienta, no solo ambiental, sino también una herramienta económica que puede contribuir en su difusión, primero como un espacio recreativo, y segundo, puede ser una herramienta que si se trabaja y la información llega, puede ser como un granito de arena para que también se salverten algunas cosas. Que son prácticamente ocho conversatorios, tenemos café en su industria, cómo se pide el café en Venezuela, los 286 años de Venezuela como caficultores, el café y el deporte, por ejemplo. Entonces pasamos de cómo el café está en todos los espacios en Venezuela y cómo esta historia se ha ido enmarcando y ha definido momentos históricos en el país. Queremos que sea un proyecto piloto de tomar las expectativas de la gente. ¿Qué es lo que necesita el gremio? ¿A dónde va? ¿Qué pasa con el cultivo? ¿Qué pasa con ese café orgánico? ¿Qué es un café especial? El festival es una invitación en general, es una pequeña muestra de lo que se está pasando. Realmente el festival salió y ha sido más la receptividad de lo que pudimos imaginar. Hola, soy Yoli Melroa, vengo de Mérida, somos parte de Andinos Bistro Café y vamos a estar presentes en... Café, que se va a estar realizando del 27 al 31 de julio, en lo que era la Hacienda La Floresta y ahora conocida como PDVSA La Estancia. El horario es de 10 de la mañana a 5 de la tarde, es entrada libre, sin embargo inscríbete a través de www.cafes.org.bo arroba cafés guión bajo venezuela en Instagram y ahí te vas a enterar de todos los pormenores del festival. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!